de la Unidad Democrática y también del oficialismo este miércoles 19 de abril en el Estado Lara. El director del Cuerpo de Policías en la entidad, Luis Rodríguez, aseguró que son más de mil funcionarios de diferentes cuerpos policiales que estarán desplegados para garantizar la paz ante estas movilidades. Además de ello, se van a desplegar funcionarios por todos los diferentes recorridos que van a hacer los tres grupos que se van a reunir y además vamos a tener una agrupación de funcionarios que van a estar en los sitios de llegada o en el sitio de concentración final. Esto significa que la institución policial, así como la institución de la Policía Municipal y yo supongo que también las Fuerzas Armadas van a estar todos involucrados en este evento, en este trascendental evento, pues donde aspiramos y deseamos que salga con el mejor de los éxitos, donde no haya violencia, donde todo se ejecute como está establecido en la ley, con el libre tránsito de las personas y con total normalidad. En este tipo de eventos tradicionalmente lo que se ha venido realizando o la práctica que hemos venido ejecutando es que las actividades que realiza la parte del oficialismo es cubierto por la Policía Nacional y es cubierta por las Fuerzas Armadas, la parte que corresponde a lo que realizan los demás partidos, generalmente lo cubre la Policía Estadual o la Policía Municipal. Hasta ahora no he revisado, no hemos visto si nos han hecho alguna convocatoria para realizar alguna coordinación general, pero lo que hemos previsto en base a la experiencia de los últimos años ha sido que cada quien, las instituciones descubren por áreas las responsabilidades. Sí, en el día de ayer nosotros hicimos un apostamiento especial al sector de la urbanización, la hacienda, allí se recibieron algunas instrucciones superiores y se procedió en consecuencia, amanecimos allí con una custodia, gracias a Dios no hubo ninguna alteración, no hubo nada de lo que se presumía y todo transcurrió pues con normalidad y hasta esta mañana pues que nuestros funcionarios se retiraron del sitio y pues por cuanto en horas nocturnas, como habían algunos rumores, no hubo ninguna actividad. En otra información destacada, el presidente de la Comisión Electoral, Edesio Barrios, afirmó que las elecciones realizadas para la caja de ahorro del cuerpo de policías del Estado Lara se realizaron en completa normalidad. El proceso electoral se está realizando con toda normalidad, no podemos negar que ha habido algunos inconvenientes en instalación de mesa, en cuestiones de la data, pero bueno, son cuestiones que se pueden solventar y la estamos solventando en este momento porque le queremos garantizar un proceso totalmente imparcial, esta Junta garantiza este proceso totalmente imparcial a cada uno de los candidatos. Es muy importante porque aquí, señores, se están designando las personas que van a dirigir los destinos de la caja de ahorro, que es muy importante para nosotros los funcionarios policiales. ¿Por qué? Porque esta caja de ahorro es la que se encarga de acreditar créditos al funcionario en momentos de necesidad y es una gran ayuda al funcionario, ¿verdad? Por eso invito a todos los funcionarios que aún no han ejercido su voto a que acudan a ejercer su derecho para que mañana no vayan a criticar a las autoridades que se elijan en el día de hoy, pero no ejercieron su derecho. Entonces, hago una invitación, estamos totalmente, los centros de votación en todos los municipios están trabajando desde las 8 de la mañana, se instalaron los centros en la comandancia de policía, acá en la caja de ahorro donde están funcionando 5 mesas electorales, Caudare, la zona norte, la zona de Barro Unión y la zona de Juan de Villegas 1 y 2. Hasta el momento todo está transcurriendo sin normalidad, ustedes pueden ver la gran cantidad de electores que están ejerciendo su derecho y bueno, vamos a estar hasta que esté el último elector en la cola. El proceso está pactado a cerrarse a las 4 de la tarde, pero si hay votantes, pues esa mesa cerrará hasta la hora que esté el último votante. Y hoy mismo tendremos en horas de la noche, esperaremos que lleguen las últimas mesas que vienen de los centros policiales foráneos para tener ya los ejecutivos y los resultados. En otro tema destacado a nivel nacional, más de 4 millones de venezolanos disfrutaron del 14º Festival Cultural Deportivo Playero realizado en toda nuestra nación. La gran mayoría de los padres, de los curas, de parroquia, de comunidad, hicieron su trabajo, hicieron su misa como debe ser, convocaron a los feligreses, desarrollaron las eucaristías de la forma como debe ser, pero un sector que dirige allí, bueno, lamentablemente cayó en terreno donde no debe caer y donde el pueblo venezolano lo rechazó. Pero ante esa situación, la inmensa mayoría disfrutó, la inmensa mayoría siguió en su dinámica. El pueblo venezolano, que es un pueblo creyente, no cayó en esa tentación y al contrario, disfrutó, por ejemplo, de un festival donde, como lo decía el presidente, más de 11.600.000 venezolanos se movilizaron, un festival donde 4.425.300 personas disfrutaron en 120 espacios a nivel nacional de estas actividades deportivas, recreativas, culturales. Aquí tenemos nosotros el balance, como fue día por día, donde estuvieron presentes estos recreadores y recreadoras. Además, hay que decirlo, más de 7.300 recreadores, voluntarios, promotores deportivos, promotores culturales, desarrollaron todas estas dinámicas para que, desde los más chiquiticos, desde los queridos y las queridas de la casa, a los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, pudieran disfrutar, bueno, aquí está en específico, de 4.605 actividades deportivas, 5.344 actividades recreativas, 1.962 actividades ecológicas también, bueno, desarrollando el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, 1.436 actividades culturales. El pueblo venezolano, bueno, cuenta con las herramientas para desarrollarse en todas las áreas. Por eso referencio, en este caso, el área del compartir, el área de la recreación, un artículo constitucional, una ley establecida, pero además de eso, las herramientas. El presidente aprobó para esta Semana Santa más de 850 millones de bolívares para que se desarrollaran estas actividades. Nos corresponde realizar una pausa, no se retiren que al regreso avanzaremos con más informaciones.